Las inversiones que actualmente realiza el municipio de Querétaro, así como las acciones de limpieza en bordos, presas y alcantarillas, buscan mitigar los impactos que pudieran registrarse con la lluvia que caiga en la próxima temporada. El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Fernando Martínez Garza, señaló que para este año se prevé que la cantidad de agua de lluvia será superior a la del año anterior, pues no se ha registrado mucho frío y el cambio climático están generando un fenómeno que señala que habrá lluvias muy intensas. Mencionó que en el municipio están preocupados por dar seguridad a los ciudadanos, por ello se están invirtiendo más de 80 millones de pesos en 21 obras que están señaladas en el plan maestro que realizó la Universidad Autónoma de Querétaro y que son estratégicas para bajar los riesgos de inundaciones. ¿Qué estamos haciendo? Como bien ha referido el presidente, estamos desasolvando y limpiando drenes, bordos y vasos reguladores. ¿Cuál es la intención? Prevenirle... Son de control de avenidas. Cuando llueve aguas arriba y baja el agua de manera muy rápida e intempestiva, estos bordos nos ayudan a retener, nos ayudan a frenar un poco la velocidad del agua y cuando empieza a llover podemos cerrar las obras de toma y cuando deja de llover abrirlas. Esto con la intención de tener un freno y evitar aguas abajo que hubiera desgracias. El funcionario municipal dijo que si bien se están llevando a cabo acciones para que las aguas que vengan de las zonas altas no afecten tanto a las bajas, si cae una lluvia atípica no se puede frenar el daño que pueda generarse. Esto depende mucho de la cantidad de agua que caiga en el corto tiempo. Sin embargo, se está haciendo todo lo que está al alcance de la autoridad para frenar los daños. Finalmente hizo también un llamado a la población para no tirar basura en la calle, bordos y presas, pues el 50% de las inundaciones es causada por la basura. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.